Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conciencia Inclusiva. Hoy vamos a hablar de personas en situación de discapacidad y algo que no siempre se considera, o que muy pocas veces se considera, el ocio en una dimensión que es súper relevante, que tiene que ver con salir de uno mismo, con salir del espacio habitual, es decir, con el turismo entendido en esta dimensión mucho más profunda como oportunidad de extracción, de un ocio relevante también, como siempre lo tiene que ser el ocio para todos y para todas también, por supuesto para las personas en situación de discapacidad, pero también el turismo como una oportunidad de trabajo para personas en situación de discapacidad, que es otra dimensión más que pocas, la verdad es que lo pensamos. Para eso nuestro panel es de lujo, como siempre, como cada viernes. Le damos la bienvenida a Nicolás Biskert. Muchas gracias por estar con nosotros, Nicolás. Él es deportista paralímpico chileno, practica esquí alpino y esquí náutico, tiene 18 años, después él mismo nos va a contar su historia, cómo quedó en un silla de ruedas, y yo sé que tu meta más importante es representar a Chile en los Juegos Olímpicos, ¿no? De Corea, en los Juegos Olímpicos de invierno. Sí, Corea del Sur. ¿2018, no? Sí. No, claramente, me quedé por el norte, no te tenemos de vuelta, capaz que ni sale. Le damos la bienvenida también a Mauro Daña. Mauro, gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. Como ustedes lo escuchan, es un italiano que recorre el mundo, además, promoviendo la inclusión social. Te dicen vagabundo por el mundo, ¿ah? Vagabundo por el mundo, soy yo. Sí. Y el 2014 empezó a promocionar el proyecto Albergo Ético, viajando una motocicleta, un hotel, diría yo, único a nivel mundial, en que la mitad del personal tiene síndrome de Down. Ya te vamos a preguntar entonces, Mauro, por aquello. Le damos la bienvenida también a Javier Amonte, subsecretaria de Turismo. Javiera, muchas gracias por acompañarnos. Ella es geógrafa de la Universidad Católica, tiene un máster en, ¿cómo podríamos decirlo? En desarrollo urbano, en... Máster de gestión de proyecto urbano. Sí, para traducirlo en nuestro lenguaje. Y entre 2005 y 2012 trabajó en el Servicio Nacional de Turismo, estuvo a cargo de programas de fomento al turismo, vacaciones de tercera edad y conciencia turística, entre otros. Muchas gracias. Y una habitual de la casa de conciencia inclusiva, la carita Carolina Pérez, muchas gracias por acompañarnos. Máster, como siempre. Gracias, Moni. Mi colega, mi amiga y conductora del programa Radial Saliendo a Flote, que ahora, recuérdanos el horario porque ya no va grabado ni el fin de semana, va a los martes. Así es, los martes a las 11 de la mañana en vivo. Vivaldi. Exactamente. En vivo. En vivo por Radio Universidad de Chile. Total, 102.5. Nuestro programa Hermano y felicitaciones también por ese tremendo logro. Estuvimos pasándolo, pero increíble, celebrándolo tres años del Saliendo a Flote con Inti y Mani. Así es. Buenísimo. Bailando, rumbeando bastante. Sí, estuvo buenísimo, buenísimo, buenísimo. A ver, quiero comenzar y que no todos tienen por qué saberlo, pero quiero preguntarte primero, Nicolás, que nos cuentas tú. ¿Cómo quedas en la silla de ruedas? ¿Qué pasa? ¿En qué estabas en ese momento de tu vida? ¿Cómo quedé en cierra? ¿Cómo fue? A los 13 años estaba andando en moto, fui a la casa de un amigo, me dio una vuelta, era en un cerro. ¿Duro? Sí, y me caí en una, por una quebrada, de cinco metros, y me caí en la espalda. ¿Cómo fue el primer tiempo cuando llegas al hospital, cuando tienes conciencia de lo que te ha pasado y te dicen que no vas a caminar? En el minuto yo no sentía nada, no me dolió nada, estuve todo el rato consciente. Y después de varias horas me trajeron a Santiago y me sacaron exámenes. Al principio se pensaba que la lesión era incompleta, entonces nunca me dijeron en ese minuto que no iba a poder caminar, pero después, como que no hubo mejoras, y ahí, después en el otro examen, cuando se desinflamó la médula, ahí se dio que era completa la lesión. ¿Y tú eres alguien muy deportista? Sí. ¿Siempre, toda tu vida? Sí. ¿Esto es de familia, fue un interés personal tuyo? De, o sea, de moto, de mi papá, me gustaba mucho, iba en el colegio, jugaba mucho rugby, golf, no sé, decía, de esquí acuático también, se abrió deporte. Yo creo que mostremos algunas de las imágenes tuyas haciendo deporte, tenemos algunas imágenes, y mientras las vemos, que tú nos cuentes también por qué, tú, ¿en qué minuto te pones la meta? Porque fue rápido que tú volviste a practicar deporte. Ah, sí. Yo empecé a hacer deporte a los dos. Mira, ahí te tenemos. Esquí acuático, eso fue exactamente a un año de la acciente. ¿A un año de la acciente? ¿Ya estabas haciendo esquí acuático? Sí. Tú te aquí vergüenza, yo te juro que nunca he logrado salir del agua, pero ni en mi más temprana juventud lo logré, ya. Y después, ahí... ¿Qué nieve? Me invitaron en agosto del año de la acciente, y el de la acciente en enero, me invitaron en agosto... ¿Estás bromeando? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto... ¿Siete meses después? Sí, pero no, ahí no aprendí. Ahí me tuve... Bajé un par de ese... Una... La pista fácil de la barba, y después el otro año no pude practicarlo. Tuve una... Tenía una descara. Ya. Entonces no hice mucho deporte ese año, falté mucho en colegio. Pero el otro año, el 2014, ahí sí, ahí ya esquí harto, y empecé. Estoy profundamente avergonzada. Ya te vamos a seguir preguntando a ti, Nicolás. Bueno, ya veíamos algo de eso, pero quiero preguntarte... A ti, Carito, no toda la gente te ha visto necesariamente acá, entonces también que tú cuentes cómo quedas tú en la silla de arriba. Yo quedé tetrapléjica hace casi 13 años, a raíz de un accidente automovilístico, por una intoxicación por mariscos, iba camino de urgencia a la clínica, y un auto nos chocó por al lado, yo iba con la cabeza apoyada en la parte de atrás del auto, y por esa razón el impacto me lesionó la cuarta cervical. Una lesión bastante más alta que la del Nico. Y ahí quedé con una tetraplejia, y bueno, consecuencia de eso, no puedo mover ni las manos ni los dedos, pero sí quedé con movilidad en mi brazo. Y te vamos a preguntar tu diagnóstico del turismo, porque has hecho harto, harto turismo. Así que te vamos a preguntar en un ratito tu diagnóstico, pero quiero preguntarte lo primero a ti, Javiera. Te sacamos el cargo aquí, ¿eh? Subsecretaria de turismo, todavía me perdonan a decir subsecretaria, ya que lata. Javiera, ¿cuál es el diagnóstico que se hace de cómo está el turismo en Chile para personas en situación de discapacidad? ¿Cuál es el balance? Primero, desde el ámbito público, la tarea que siempre estamos tratando es generar conciencia en la industria, los distintos actores, porque está el transporte, el alojamiento, los operadores, que los atracten. ¿Qué es lo que está mejor? Yo creo que en todos hay buenas iniciativas y en todos hay mucho que falta. No está la cadena completa en un destino. Puede ser que haya en algunos destinos, sí, en otros no. De hecho, hay una experiencia, yo no sé si la vieron hace un... El año pasado, o en principio de este año, creo, vino un grupo de belgas... Sí, ya te vamos a preguntar eso. Sí, sí, sí. Fue una muy buena iniciativa que ocurrió a través de un proyecto de Corfo, con un instrumento fomento, que apoyó a un operador turístico, que desarrollaba operación turística inclusiva, y trajo un grupo de belgas que recorrieron la región de los lagos. Y pudieron hacer la experiencia completa. Había personas en situación de discapacidad física, habían otras personas que eran ciegos, o sea, era variado. Distintas discapacidades. Pero en general, uno de los problemas, me dices tú, entonces, es que los destinos turísticos no tienen cadenas completas. O sea, no puede haber albergue inclusivo, pero no hay transporte, pero... Exactamente. De hecho, lo he conversado también en personas con situación de discapacidad, que lo más complejo es el transporte, porque hay que habilitar... Es más complejo habilitar un bus para poder viajar con personas en situación de discapacidad física. Poder transportarla en un bus siempre es más complejo, menos la capacidad. Entonces, eso yo creo que es lo que estamos más retrasados. En el alojamiento hay un desafío, pero también hay mucho temor de cómo me adapto, cómo genero desde parte del empresariado, de cómo genero, qué tengo que hacer para ser inclusivo. Porque, ¿sabes qué, Jaira? Yo, no sé, me di el trabajo de buscar en la lista que tienen ustedes, en la página del Cernatur, de turismo inclusivo, y la verdad es que hay poco alojamiento, y además en algunos hay un poco más caro, en algunos hay más caro, en otros hay súper barato. Entonces, también es bastante segregador, porque si alguien quiere ir a todo lujo, estar en situación de discapacidad, no encuentra. Si alguien no tiene ni uno y quiere también hacer turismo, no encuentra. Entonces, no hay un rango amplio. O a veces puede encontrar también. O sea, esto por eso tiene que ver con sensibilizar a la industria, con sensibilizar, con también dar guías prácticas de cómo poder generar condiciones para habilitar. Estamos al DEVE. Estamos al DEVE como país. La industria turística en general está al DEVE todavía con adaptar para poder ser toda la cadena de manera inclusiva. De hecho, este es el año del turismo accesible, a nivel mundial se ha establecido, la Organización Mundial del Turismo lo reconoció como el año del turismo accesible. Entonces, invita a la industria a reflexionar sobre la accesibilidad, a la de generar condiciones en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el tema de parques nacionales, hay una política de accesibilidad en parques nacionales que es desde el año 2002. Y se ha avanzado muchísimo de generar circuitos que permitan recorrer los parques, que permitan habilitar los servicios accesiblemente. Pero todavía nos queda muchísimo. Dime, ¿un parque nacional que sea realmente inclusivo que alguien, por ejemplo, en Silla de Rueda? Yo creo que hay... Que pueda recorrer... Tú como turista has logrado hacer, uno, la totalidad del circuito... Que tenga baño, alojamiento y que tenga desplazamiento para, por ejemplo, la Silla de Rueda. Yo no conozco ninguno. Yo creo que hay tramos. Nunca es la totalidad del parque. No hay ninguno que sea... No, pero hemos avanzado. O sea, nosotros hemos avanzado y hay una disposición de la industria de hacerse accesible. De hecho, en la certificación de calidad, en aquellos que quieren tener categorías de 1 a 5 estrellas, también se hace exigible tener habitaciones accesibles, pero todavía nos queda muchísimo. En hoteles de gran reconocimiento todavía no hay habitaciones accesibles. Y en otros, sí. Por eso, no tiene que ver con el precio. Tiene que ver con la sensibilidad que existe sobre el tema y la disposición y conocimiento. Yo creo que hay algunos que le tienen un poco susto y otros lo han ido tomando. Y nuestra tarea siempre ha sido sensibilizar. Ya me voy a preguntar de las tareas y de los sellos que tienen también para los que quieren llamarse verdad. Inclusive, yo destaco que aquí en Santiago mostramos también cómo Cheraton, ya que no tenemos problemas en decir marcas de nombres, de servicios cuando lo hacen mal y tampoco tenemos ningún problema en nombrarlos cuando lo hacen bien. Cheraton tiene habitaciones inclusivas y es una política que estaba previa a que unos sugerentes también quedaran en situación de discapacidad. Ya lo estaban desarrollando y, obvio, tienen al mejor para testear ahora esos temas. Mauro, antes de hablar del trabajo de las personas en situación de discapacidad en el turismo, ¿cuál es tu impresión respecto a cómo estamos en general a nivel mundial? No Chile, sino que en el mundo. ¿Cómo se está en accesibilidad para el turismo, para las personas en situación de discapacidad? Bueno, por mi experiencia personal, yo cuando empecé el viaje recorrí por la primera parte la África. Entonces, bueno, voltamos página porque África está, claro, que está en situaciones muy, muy, muy atrás, muy atrasadas, comparadas con Europa, comparadas también con Sudamérica. En Sudamérica hay situaciones varias, como estaba diciendo justamente, hay situaciones muy varias. El Chile, yo viajo en Sudamérica por trabajo, viajaba por trabajo, empecé con el 99-2000 y conocía ya el Chile, el Brasil, la Argentina. Siempre el Chile, me parecía quedar adelante a Brasil y Argentina. Su tema de la discapacidad, lamentablemente, hay que decir que está atrasada. Está atras. Se lo veo cuando doy mi charla, mi conferencia sobre la discapacidad inclusiva, sobre el proyecto del albergo ético que estoy llevando en el mundo. Estaba muy atrasado. ¿Hoteles, transporte y todo eso en Europa para personas en situación de discapacidad? ¿Cómo anda? Hay de todo también. Hay de todo también. Hay situaciones muy, muy, muy avanzadas, situaciones donde hay hoteles súper organizados por el elevador, al apartamento, al aloyamiento, el baño sobre todo, porque muchas veces el ingreso por la habitación, hay el ingreso por la habitación, no se puede pasar con la silla de reguera, por el baño, como a veces pasa eso también, pero claro que si se busca, se encuentra. Se encuentra bastante con facilidad. Ahora quiero preguntarle a los muchachos, su experiencia viajando, primero la voy a preguntar a Carito, después te voy a preguntar a ti respecto del turismo, además, extremo, porque esa es otra vertiente, además de si se puede hacer o no turismo extremo para personas en situación de discapacidad. Carito, veamos unas imágenes que tenemos de recorridos que tú has hecho por Chile. ¿Qué experiencias destacarías positivas y negativas también en tu recorrido por Chile? Mira, positivas, destacaría la... Senderos Los Chucados. Sí. Ahí está la carita, toda la tequilla. Colombia. ¿Dónde está ahí ahí? Colombia. Mish, hasta internacional, ya comparando. Mira, eso es la isla de San Andrés, una isla de 27 kilómetros cuadrados, eso es una ducha exclusiva para personas con discapacidad, está toda esa rampa, llega directo al... Ahí se puede ver que llega directo al agua y a mano derecha hay un baño, ese es el baño, y está atendido por personas con discapacidad. Ah, buenísimo. Pero lo que me llama la atención, por ejemplo, es que en Colombia, esa isla que tiene 27 kilómetros cuadrados, tiene todo accesible y llego acá a Chile, donde somos 17 millones de habitantes y el turismo es así. O sea, demasiado, demasiado pequeño. Ahí estamos en Los Palafitos, accesible en Chiloé. Sí, estamos en Chiloé. Ahí estoy con un gorro políticamente incorrecto, pero... No, 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 no hay que saber. Ese es el... Bueno, el Sendero de los Chucados es maravilloso, está en Puerto Montt. ¿Ya? Mira, hay muchas cosas destacables que sacar de Chile en temas de turismo. Lo primero es la voluntad que tiene la gente de querer hacer las cosas accesibles, pero voy a, no sé si corregir o poder aportar A la que la palabra ya no creo que sea sensibilización, la palabra es educación, porque lo que necesitan de manera urgente las personas que quieren trabajar en turismo accesible es traspasar la barrera del miedo. Nos decían allá, yo trabajo en el sur, específicamente en la región de los ríos, nos decían estamos desesperados por hacer el turismo accesible, Caro, pero no sabemos cómo hacerlo, porque para hacerlo accesible tenemos que hacer pedazos de todo, entonces lo que nosotros hicimos con la consultora Ajes, que le mando un gran saludo a José Luis Jiménez, que lee el cabeza de este trabajo, decían queremos hacerlo pero no podemos hacer pedazo de todo, entonces yo le decía pero hagamos lo mejor que podemos con lo que ya tienen. Y esa fue una tremenda ventana a que ellos dijeran ok, gracias por decirnos eso porque no podemos hacer pedazo de todo el palafino. ¿Y todos cómo lo hicieron de inclusivo? Porque eso funciona bien, date el dato nomás. Sí, lo que pasa es que es... ¿Cómo lo buscan alguien que quiere ir al palafito? Palafito Verde. Palafito Verde, perfecto. Palafito Verde, Palafito Verde en Chiloé, también en Osorno hay un restaurante, que en este minuto no recuerdo cómo se llama, pero es un restaurante Las Brasas, Las Brasas en Osorno y tiene la carta completa en braille, y aparte que tiene... pero completa Monique, completa la carta en braille y también tiene la accesibilidad completa para accesibilidad física, también tiene el baño gigantesco y cuando yo accedí a ese restaurante le pregunté a la dueña por qué motivo lo había hecho accesible y dijo que el marido, alemán, lo había hecho accesible desde que hicieron el restaurante, estoy hablando de hace 18 años atrás. Lo construyeron así. Exactamente. Y yo le dije nuevamente, ¿por qué? Me dice, es que siempre lo pensamos para todos. Y esa fue la frase clave. Me dijo, mi marido siempre lo pensó para todos, nunca lo pensó para un segmento de la población. Ninguno de sus familias tiene discapacidad, entonces creo que nos falta nuevamente colocar en el podio que efectivamente este tema es prioritario. Ya no es importante, es urgente. Quiero que hablemos un poquito también de lo que tiene que ver con el turismo extremo. Tu impresión, Nicolás, respecto del turismo extremo. ¿Se puede hacer? ¿En qué partes de Chile se puede hacer? Quiero que mostremos de nuevo las imágenes de Nicolás haciendo deportes extremos cuando habían pasado un año menos del accidente. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Alguien en silla de ruedas o con movilidad reducida? ¿Qué tanto puede hacer el turismo extremo en Chile? Yo creo con Fundación Andes Mágico. Qué increíble. Sí, yo con ellos esto he visto hacen surf. Yo no vivo porque soy malo al mar. ¿Para algo que sea malo? Sí. Es que aprendí con ellos que los centros de esquíes de Chile en realidad no están muy preparados. Eso es lo que quiero que me evalúes tú. ¿Falta preparación entonces? Sí, en accesibilidad no tienen... Yo creo que Portillo es el único centro esquí que conozco que tiene buena accesibilidad para personas con discusión. Pero los otros no, están lejos. ¿Y otros tipos de turismo extremo que tú hayas querido hacer y que haya sido complicado? En general, ¿tú dirías que es algo que está muy desarrollado o lo que está más en pañano? No, está lejos yo creo. Hay muchos deportes que no se hacen porque en Chile no existen. Por ejemplo, bicicleta, mountain bike. ¿No son adaptadas para eso? Yo creo que en Chile no he visto una bicicleta mountain bike como he visto otros países, otras cosas. Y Javiera, hemos hablado hasta ahora del diagnóstico y las posibilidades respecto a personas con discapacidad física. Pero yo también me pregunto cuáles son las dificultades que enfrenta en Chile una persona con discapacidad mental. Porque hemos visto serios problemas, por ejemplo, para que líneas aéreas, por ejemplo, lleven a un chico con síndrome de Down. Y que se niegan y que no lo dejan subir solo y que quieren que vaya con acompañante. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad mental también? ¿Cómo está? ¿Hay turismo pensado para ello? Bueno, de hecho, nosotros tenemos, no sé si conocen el programa Gira Estudios, que desde el año pasado lo estamos también generando cupos especiales para escuelas especiales, para personas con discapacidad mental. Ha sido una muy buena experiencia, muy bonita experiencia, además enriquecedora en lo humano. Y además también le ha permitido a los servicios turísticos, al alojamiento, al transporte sensibilizarse y aprender de ellos, aprender qué condiciones tienen que tener para poder habilitarlo. ¿Cuál es un poco en qué consiste el programa? El programa Gira Estudios, como cualquier Gira Estudios de Estudiantes, que es subvencionado por el Estado. Esto es un programa que nació en el gobierno anterior de la presidenta Michelle Bachelet. Todos los años viajan de escuelas municipales a distintas, principalmente entre segundo y cuarto medio, y también escuelas de adultos para escuelas especiales. Y viajan a lo largo del país en distintos recorridos, un bus con todo incluido, alojamiento, alimentación, seguros de viaje, igual que cualquier tour de Gira Estudios. Una muy buena experiencia, pero el año pasado incorporamos también la posibilidad de que viajaron escuelas especiales. Obviamente trabajamos con Senadi, ahí el Senatur con Senadi organizaron este trabajo, de tal forma de también poder dar una muy buena experiencia de viaje y enriquecer el trabajo de la industria en conjunto con la experiencia que estos chicos tenían para compartir con ellos. Si alguien quiere declararse inclusivo en esta guía, que uno entra a Senatur y ve el turismo que es realmente inclusivo y están en el fondo los establecimientos región por región, no puede descargar la guía y verlo. ¿Qué se le exige para tener sello de inclusividad? O sea, había un autodiagnóstico. Creemos que en el autodiagnóstico también, por desconocimiento, quedan algunas brechas. O sea, el autodiagnóstico alguien puede considerar que es accesible, pero no es del todo accesible porque no conoce las necesidades específicas de la accesibilidad. La accesibilidad tiene que ser en la información que entrego, en las condiciones físicas del establecimiento. O sea, puede ser que alguien no tenga la conciencia o la educación para poder entender esto. Entonces, este año lo que estamos trabajando, no solamente en tener este registro, que se autodiagnostiquen si son accesibles o no, sino también generar una guía para desmitificar, para, como esto que tú dices, ¿tengo que destruir todo para ser accesible? No. Tengo que generar condiciones. Y generar condiciones habilitando lo que tengo, que en algunos casos son pequeñas modificaciones, pero que tienen que tener conciencia de cómo se hacen, para qué se hacen y qué tipo de beneficio va a tener para la población en situación de discapacidad que vaya hasta el establecimiento. ¿Sabes que, por ejemplo, en el tema de Gira Estudio, hasta ahora lo hemos hecho en discapacidad mental, pero no física? Porque efectivamente tenemos una condición del bus, por ejemplo, como trasladamos, son grupos de 40 alumnos, y no todos los establecimientos tienen para 40 alumnos en situación de discapacidad física. Entonces, sabemos que hay una brecha en la industria turística nacional importante en esto, y por eso, generar conciencia y educar es la tarea. Estamos haciendo este año un encuentro de turismo accesible a nivel país, donde queremos trabajar, traer experiencias internacionales que puedan mostrar, lo estamos haciendo en conjunto con la Organización Mundial del Turismo, que puedan traer experiencias, contarnos cómo están adaptando en otros países para poder generar un turismo accesible, inclusivo, pero también poder trabajar con la industria turística, con los empresarios grandes, pequeños, porque esta industria tiene eso, que es una gran cadena de valor de grandes, pequeños, y todos se articulan en un destino para poder acercarlo hacia la accesibilidad. Mauro, esto normalmente se considera que es un tema de minorías, y la verdad es que no lo es. Tenemos dos millones de personas en Chile, más sus familias, por lo tanto, obviamente que es un tema súper relevante, o sea, no sé, yo en mi experiencia personal, con mi hija que ocupaba oxígeno, elegí cuando pude salir con una de vacaciones un destino donde me pudieran surtir de oxígeno, entonces, y obviamente hay mucha gente que tiene eso, va a elegir un lugar por sobre otro por las condiciones que tengan, entonces, son ocho millones de personas al final como mercado potencial, entonces me imagino que también es un buen negocio tener turismo inclusivo, o sea, hay un mercado enorme, así como se abrió en algún minuto al mercado de las personas de la tercera edad, bueno, me imagino que también se están perdiendo una oportunidad de negocio interesante, ya si no quieren verlo desde el punto de vista humano y de los derechos civiles, me imagino que es una buena oportunidad de negocio también. Absolutamente sí, yo creo que sí, imagínate que, bueno, acá se habla de dos millones de personas, en Brasil con doscientos millones de personas, se habla de cuarenta millones de personas con discapacidad, entre la física e intelectual, más la familia, y de todos los niveles sociales, porque la discapacidad toca cualquier nivel social, entonces, es claro que hay una fascia de mercado que no se puede, no puede acceder al turismo porque no tiene la plata por hacerlo, pero hay toda una otra parte que... Y después se habla de derecho humano, se habla de derecho de personas con discapacidad, hacer cosas que todos pueden hacer. Vi, por ejemplo, muchas playas en Argentina, o la barría, me acuerdo, Mar de Plata, una que me acuerdo, donde hay accesibilidad, por si yo le acuerdo, hasta el mar. No la vi todavía acá, hay alguna, porque me hablaron que hay alguna que están haciendo otras, y están haciendo otras, pero sí, hay una fascia de mercado que es extremadamente interesante, ¿por qué? Porque hay necesidad, hay necesidad. Un emprendedor que es un poco abierto al futuro, es claro que va a invertir sobre una adaptación de su estructura por el turismo especial, claro. Nicolás, ¿qué se siente cuando algo como el turismo, ya no deportes extremos, sino el normal, común y corriente, sientes que de alguna manera está vedado para ti por estar en una silla de ruedas? De repente, como que te da la lata irte el lugar. Yo no quería estar, encuentro yo. Te decae, no sé. ¿Pasa algo en el ánimo también ahí? ¿Ahí? Sí, casi ahí, yo me pregunto qué hago ahí, como, no sé. ¿Has pensado que pasa también con las personas con discapacidad mental, que quieren viajar, que quieren salir y que de repente les niegan también eso? Ya, pensé, hablé lo mismo con mi mamá, y yo creo que nunca lo había pensado mucho eso, porque es difícil pensarlo, en realidad. Y yo creo que en eso sí que sí está mucho más lejos de como la accesibilidad. Caro, ¿alguna vez has querido reclamar porque un lugar no es inclusivo y cómo te ha ido con el reclamo? Sí, pero no solamente por mí, porque siempre... La verdad es que pienso en todos los que quieran ocuparlo. Yo tengo la posibilidad de ver una carta en braille, tengo una posibilidad de plantear un reclamo, si es que lo necesito, pero hay otras personas que no lo pueden hacer. Personas con síndrome de Down, muchas veces no lo pueden realizar, personas que en situación... o sea, madres de hijos con parálisis cerebral y personas con discapacidad visual que no lo pueden hacer también. Entonces, es frustrante. Sí, los reclamos que he querido hacer los he realizado y nunca me ha ido bien, en realidad. Nunca me ha ido bien, pero en temas de solución. Si bien el reclamo es acogido, no hay solución detrás. Entonces, yo creo que, nuevamente, este tema no es importante, creo que es urgente. Siempre se piensa en la accesibilidad desde el espacio físico. Y a mí me encantaría que la accesibilidad fuera desde el espacio para todos, de una vez por todas. Y me acuerdo cuando lo estaba mencionando respecto a los padres, nosotros hicimos capacitación todo el semestre pasado en el sur de Chile respecto a turismo accesible. Y nos dimos cuenta de que hay un segmento al cual no estábamos abordando, en términos generales, que los padres con los niños del espectro autista. Y resulta que vimos, y que en otros lugares del mundo, se ocupa un cartel, no por un tema de discriminación, sino que todo lo contrario, cuando los niños del espectro autista tienen alguna especie de crisis, están en un restaurante, tienen un cartel que se le ofrece a los padres antes de que ingresen, sabiendo que tiene un niño del espectro autista, y para que no crean que es un niño con berrinche, se coloca sobre la mesa. Este niño no está con pataleta, este niño es autista. Es que dice, mi niño es, mi hijo es, parte del espectro autista. Y el garzón tiene cuidado, la persona que está al lado tiene cuidado, todos tienen cuidado. Entonces, no es para calificarlo como, sino que efectivamente es una ayuda. Y los padres dieron a conocer que efectivamente es un tremendo aporte. Quiero preguntarle, subsecretaria, antes de irnos a la pausa, si alguien tiene un reclamo, ¿cuál es el canal oficial para realizarlo? Canal oficial, pueden acercarse a la Oficina de Información Turística del Senatur, que están a lo largo de todo el territorio, a través de la página web, en el contacto, también pueden conversar. ¿Y ustedes qué pueden hacer? ¿Pueden así como mediar en la buena onda? ¿O se puede ahora ya llevar a juicio, por ejemplo, por la ley Samudio? ¿La discriminación? Sí, por supuesto, pero si alguien no tiene las condiciones de habitabilidad, eso es un tema que tenemos que trabajar, educar, insistir constantemente, hasta lograr que la mayor cantidad de la oferta en toda la cadena lo tenga. Y por supuesto, si alguien es discriminado, siempre existen los espacios de conversación, nosotros tenemos que llevarlo a las entidades que correspondan. Ya, pero más allá de la conversación, si yo quiero incluso iniciar un juicio, me ha pasado, me han contado hartas veces, familias que de repente tiene un hijo en silla de ruedas, y les dicen, sí, pero nosotros no lo podemos recibir, porque el baño está adaptado, no, si no me importa, yo me las arreglo, lo agarraré en brazos, no sé qué más, están dispuestos a, igual a pasar por una incomodidad, que no tendrían por qué pasar, pero ya están dispuestos a eso, y a pagar el mismo precio que todos, pero les dicen, no, 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 es que igual no lo recibimos, porque no, incluso porque sienten que puede ser incómodo, para el turismo al resto, ahí se puede demandar. O sea, por supuesto, existen los espacios, igual la discriminación para todos, no solamente para personas en situación de discapacidad, no es posible, y existen los espacios para poder demandar, y poder, la ley Samudia de no discriminación, obviamente que hoy día generó, y formalizó ese reclamo. ¿Ustedes pueden hacer acompañamiento en eso, si dentro del turismo, encuentran una situación de, también familias con hijos con síndrome, aún también les han negado el alojamiento, el acceso a un lugar? No hemos tenido la experiencia hoy día, y tendríamos que indagar cuáles son los mecanismos formales, que nosotros tuviéramos, pero existen instancias específicas y definidas, a través de las entidades, principalmente de justicia, para poder avanzar en ese ámbito. Ahí les dejamos un tips, ¿verdad? Sucede ahí, una tarea, para también hacer dentro de la página, para que se pueda apoyar. Pero igual hay gente, hay familias, hay lugares que no quieren recibir a familias, con niños, por ejemplo, en general, yo creo que cada vez más, la conciencia... Una cosa es que no quieran recibir con niños, que ya igual es bastante chocante, pero es una cosa... Y otra cosa es que solo a mi niño, porque tiene síndrome de A1, porque tiene una silla de ruedas, no me lo quieran recibir. Pero siempre una situación de discriminación es compleja, o sea, ni por nacionalidad, ni por situación de discapacidad, ni por edad, te podrían segregar, o sea, impedir el tener acceso a algún servicio turístico. Vamos a hacer una pausa en conciencia inclusiva, y al regreso vamos a conversar de el turismo, pero como un espacio de trabajo también interesante, para las personas en situación de discapacidad, y vamos a conocer el hotel que nos va a presentar Mauro, que es un hotel único en el mundo, con las mejores sonrisas en el servicio. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en conciencia inclusiva, conversando sobre turismo y personas en situación de discapacidad. Hay un hotel, fíjense, que tiene 26 habitaciones, 60 camas, un restaurante, que funciona en una bodega histórica, con capacidad para 50 personas, un gran y precioso jardín, aire acondicionado, wifi, de todo. Pero además, tiene, yo lo decía antes, dinos a la pausa, las mejores sonrisas del mundo, entre las personas que lo atienden. Es el albergo ético y se lo presentamos a continuación. Bienvenuos a todos. Bienvenuos. 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 Nació el conocimiento, el encuentro con lo que es la mission de mi vida ahora, que se llama albergo etico, hotel etica. Es un projecito maravilloso que nació, y vive en Asti, en el norte-oeste de Italia, donde chicos con discapacidad intelectual, principalmente personas con síndrome de Down trabajan en un restaurante, en un hotel y, a través de esta experiencia de trabajo, llegan a un nivel de autonomía y de independencia increíble. La persona, cuando hace la pasantía de trabajo, se queda a dormir en el hotel. Esto, se llama Academia de la Independencia, es el lugar más importante de todo el proyecto. Academia de la Independencia Nosotros queremos crear un virus, un virus de Ben, porque la persona con, sobre todo la persona con síndrome de Down, pueden ayudar a la sociedad a cambiar. Esta sociedad necesita un cambiamiento, porque así no puede continuar. Hay mucha ruta por hacer todavía acá en Chile, por la inclusión. La exclusión escolar está bastante atrasada comparada con otros países, también acá en Sudamérica, lamentablemente. La inclusión laboral hay que hacer mucho. Pero se está haciendo bastante. Se está haciendo bastante. Es seguro que el proyecto de lobergo ético está encontrando un suceso, está encontrando muy positivamente la gente. La gente quiere hacerlo, quiere empezar un proyecto así, que es un proyecto empresarial, es una empresa social, pero es una empresa, entonces, porque nosotros queremos que el proyecto sea autosustentable, entonces que no dependa del dinero que llega de afuera. ¿Te gustaría trabajar? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer albergo ético, así puede trabajar con nosotros. ¿Está bien? Sí. ¿Vieron? Además que no es solo trabajar, es apoyarlos con la autonomía completa, que es lo que cualquier persona, cualquier mujer, cualquier hombre, porque no son niños, no son angelitos, no son superhéroes, son personas, son ciudadanos. Mauro, ¿a quién se le ocurrió esta idea? Y de que sea, además, explícalo tú mucho mejor que yo, obviamente, que no sea solo un lugar de trabajo, sino un lugar de autonomía, finalmente. Bueno, el proyecto nació en el 2006, cuando llegó en el restaurante que se vi en el video. Llega un chico con síndrome de Down, Nicoló, con dicha siete años, que estaba haciendo en la época una escuela de hotelería. Llega por hacer una pasantía por la escuela. El dueño del hotel, el dueño del restaurante, Antonio, acepta el desafío de trabajar con una persona con una síndrome de Down, porque él no conocía totalmente la discapacidad, como yo no la conocía antes de descubrir albergo ético. Acepta este desafío, trabaja junto por quince días, después continúa, continúa a recibir a Nicoló por los tres años siguientes, hasta que termina la escuela, y Antonio lo recruta, lo contrata, lo contrata como mozo normal, sin discapacidad alguna, trabaja cuarenta horas por semana pagando impuestos al Estado. Lo que encontró en el proceso de mejoramiento de Nicoló fue de verdad un incremento de la autonomía. Su autonomía aumentaba cada día trabajando. Entonces él mismo, Nicoló, hablando con Antonio, dice, bueno, si esto trabaja conmigo, puede ser que trabaja con otra persona como yo. Porque no funciona con más gente, digamos. Entonces empieza el proyecto albergo ético en el 2010 con el objetivo de construir un hotel, porque nosotros el objetivo principal de todo el proyecto es la autonomía de la persona con discapacidad intelectual. Ellos viven ahí, ¿no? Ellos hacen un percurso de trabajo, un percurso de capacitación que puede durar hasta tres años, pero claro, no todos los días a los tres años. O sea, puede ser tres días por semana, una semana al mes, depende de dónde llega el chico. Hay chicos que llegan del sud de Italia o de 400, 600 kilómetros de distancia y se quedan una semana por mes. Y en el periodo que se quedan allá, dormen en esa parte de la Academia de la Independencia, que yo digo siempre, el corazón del proyecto. ¿Por qué? Porque viven una situación, claro, protegida, claro, pero lejos de la familia, donde entre ellos aprenden a hacer las cosas. Y cuando digo aprenden a hacer las cosas, aprenden a hacer todo. Del vestirse en la mañana para empezar el servicio, lavarse, prepararse y lavar su ropa, plancharla también. Y no solamente, lo seguimos también afuera. Entonces, llegar al trabajo o volver a su casa. Entonces, como se toma un tren, como se toma un bus. Hay gente de Roma que al principio llegaba con su mamá, ahora viaja, seis horas de tren, solo, y se cruza toda Roma con vehículo público, con metro o con bus. Es un proyecto de evolución. ¿Cómo cambian ellos también desde que llegan a esta Academia a capacitarse? Y se terminan capacitando no solo como trabajadores, también como eso. Porque también hay que, obviamente, igual cualquier trabajador hay que enseñarles ciertas cosas. ¿Cómo ves tú también en su autoestima, en su autonomía que cambian? Totalmente, la autoestima aumenta de una manera impresionante. Porque su vida cambia. Su vida cambia, la vida de su familia cambia. Solamente que nosotros encontramos siempre, en todo el proyecto que encuentro, siempre hay un gran miedo de la familia a dejar el hijo. A dejar el hijo... A soltar... A afrontar la vida en una manera solitaria. Y eso es el problema más grande que siempre encontramos. Y cualquier proyecto de inclusión, cualquier proyecto donde se trabaja, con la evolución de la persona con discapacidad intelectual, siempre se encuentra con este tema. Yo siempre digo, el proyecto albergo ético funciona porque, porque primero el tutor de un a otro, del nuevo que llega, es una persona con la misma discapacidad, ya en una situación de autonomía más adelantada. Entonces hay una persona con síndrome de Down que muestra a otra persona con síndrome de Down cómo se trabaja. Eso es clave, un ruulo clave, un punto muy, muy fuerte. Y después es un proceso por perder el miedo, un adestramento por perder el miedo, sobre todo por la familia. Después te voy a preguntar cómo... Qué dicen los clientes y también cómo funciona y cómo se financia también esta iniciativa. Javiera, ¿hay experiencias pioneras de esto en Chile o también ahí estamos al dedo? No solo en turismo, sino que la inclusión laboral es un desafío que tenemos como país en todos los ámbitos. Bueno, se viene la ley de cuotas, la noción del 29 de mayo. Estos días. Sí. Pero el turismo, ¿por qué crees que puede ser una buena oportunidad de trabajo también? Porque hay espacio para la experiencia. Yo creo que me encantaría conocer más esa experiencia. De hecho, tengo una duda. ¿Ellos siguen trabajando ahí o actúan como academia? No. Hacen un percurso que te decía, puede ser dos o tres años o menos, depende de la persona, y después se van. Entonces algunos trabajan después, pero todos llegan a un nivel de autonomía mucho más elevado que cuando llegaron al proyecto. ¿Y les pasa que después encuentran trabajo en otra ciudad, en otros lugares, les hacen seguimiento? ¿Saben qué ha pasado con ellos? Algunos sí, porque claro que esos procesos te van a capacitar a nivel profesional, porque aprendes a hacer trabajo de hotel, de trabajo de restaurante o de cocina, claro. Oso cocina. Y después te da mucha autonomía. Entonces cualquier trabajo que tú vas a hacer después, tú es una persona autónoma. Entonces no tienes un montón de limitación que otra persona tiene. ¿Nicolás, te gustaría trabajar en turismo de aventura, por ejemplo? ¿Lo has pensado que eso sea como una proyección? Sí, sería... O sea, si tú me enseñas a esquiar, yo me matrículo si logra un poquito lo que haces. El año pasado con Andes Mágico me llevaron a... Más que a esquiar con ellos, a enseñarle a otro niño a esquiar de la forma que ellos esquivan. Ya, ¿y qué tal te fue? Fue... Fue difícil. O sea, yo no sabía mucho cómo enseñar, pero... Pero va bien. ¿Te gustó la experiencia? Sí, fue una buena experiencia. Tu... Ver cómo el progreso, gracias a lo que uno muestra, es bueno, es gratificante. ¿Y cómo queda también el vínculo con esa persona cuando ves que ese progreso es gracias a lo que tú le puedes transmitir? Bien. Seguimos hablando. No hemos podido esquiar juntos. ¿Por qué no lo alcanzamos a coordinar? Pero... Yo creo que voy a esquiar de hecho uno de estos días. Ajá. A ver si le puedo ayudar en algo más. ¿Y te gustaría, como te decía yo, que eso fuera un área de trabajo? ¿Has pensado de repente que eso podría ser para ti? ¿Te gustan los deportes extremos y todo? ¿Que podría ser un... Un lugar donde desempeñarte? Sí. Más que eso, yo creo, es que soy... No sé, me gusta mucho la ingeniería. Me gustaría más poder inventar cosas para poder desarrollar deporte y cosas. Carito, ¿cómo ves tú también la inclusión de personas en situación de discapacidad en el área de turismo? Nula. Actualmente nula. Pero... Yo doy la gracia de haber tenido la oportunidad de haber trabajado en turismo accesible y seguir trabajando en él. ¿Tú eres una de esas personas? Sí, efectivamente. Sin embargo, creo que, por ejemplo, me encantaría que llegara a un centro de esquí y ver a una persona como Nicolás, que no solamente trabaja en un centro de esquí, sino que efectivamente es un tremendo deportista y tiene muchísimo que entregar, no solamente en herramientas de discapacidad, sino que muchísimas otras. Pero sí, o sea, el tema de inclusión laboral es un tema, un temón en Chile. Pero ya estamos por el tema de la ley de cuotas. Creo que... Pero no se ve las personas con discapacidad, que no se visualiza el tema de la inclusión laboral en las personas en situación de discapacidad. Pero en el turismo, tengo la sensación de que en el turismo es una de las áreas donde no se piensa en la situación de discapacidad. Es lo mismo, se visualiza como en las empresas, en dónde incluirlas dentro de la empresa, tal vez, como se ha visto mucho tiempo, o en empaque, o en esto, en esto otro. No, o sea, creo que el tema es mucho más amplio, creo que es a nivel corporativo, creo que tiene que ser a nivel de turismo, creo que tiene que ser a nivel de gerencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde ese espacio no se ve. Y hoy día, en el tema de turismo, en inclusión laboral, prácticamente no lo conozco para nada. La experiencia, yo creo que va a ser una buena enseñanza para la industria turística nacional, poder conocerlo. Lo de difundir este proyecto, permitir a asociaciones hoteleras también de conocer el proyecto, ya hablé con muchísimas personas acá en Santiago, en diferentes lugares, Pucón, Villarica, otros lugares. ¿Y qué te dicen? Ah, brazos abiertos, después hacerle una otra historia, pero convertir un hotel ya existente, inversión, cero. De inversión, se habla de inversión muy, muy limitada y con un enorme beneficio después por la comunidad en general, no solamente por las personas, pero por la comunidad. ¿Puedo interrumpir? Sí, por favor. Muy poquito. Lo que está haciendo Marco, Mauro, perdón, disculpa. Mauro, es el reflejo de lo que nos falta acá. Tú diste oportunidad y tú creíste en algo. Y fue suficiente y se agregó. Y es lo que se necesita acá, es la oportunidad. O sea, se abre la oportunidad, se abre esta anico tremenda posibilidad y sin duda van a existir extraordinarios resultados. Yo creo que la cosa más importante, tú estabas hablando de un punto interesante, la inclusión laboral. Se habla, eso siempre sale en mis charlas cuando hablo con asociaciones, organizaciones, organizaciones de padres, siempre sale el tema de la inclusión laboral. Yo creo que antes de la inclusión laboral necesita el desarrollo de la persona. Y después vamos con la inclusión laboral. Y ahí tenemos otro pendiente por el tema de la inclusión educacional en Chile que todavía también es... Sí, educación... Es que sí, porque si no los tienen en los colegios, los tienen en las casas. La educación tradicional, sí. La educación tradicional, sí. Hay cosas alternativas que están haciendo que es mucho más interesante que la educación tradicional. Hay agrupaciones que están empezando su propia educación. Y cuando hablo de educación no hablo de formación cultural. Estoy hablando de educación. Es distinto. Son dos cosas muy distintas. Formar personas, no formarse alumnos, formar personas, ciudadanos. Javiera, ¿han hecho algo ustedes en Cernatur respecto de abrir esta área a las personas en situación de discapacidad como una oportunidad laboral? Bueno, yo creo que como país estamos al debe de incorporar en el ámbito laboral a personas en situación de discapacidad. Y pensar, somos todos iguales. No, no. No ha sido una línea de trabajo de cómo generamos espacio. Y obviamente por eso digo que va a ser una muy buena experiencia a nivel nacional de que ustedes puedan mostrar esta experiencia por el ámbito de la autonomía de los chicos, pero principalmente de la mirada de la industria turística, cuál es el rol que ellos pueden jugar y perderle un poco el susto a que ellos puedan ser parte de esta industria. Creo que estamos muy al debe. Es un tema, o sea, al debe además porque no es un tema nuevo, es un tema de la vida entera. Y por lo mismo tenemos que asumir esto con rapidez y con urgencia, como tú lo planteas. Y desde el ámbito del turismo creo que tenemos espacio para hacerlo. Por lo mismo la Organización Mundial del Turismo nos llama a reflexionar sobre el turismo accesible como una oportunidad para todos. Sí, y como una gran, gran oportunidad también de negocios porque cada persona en situación de discapacidad en promedio es 1.5. Porque en general por lo menos la mitad de ellos van con una acompañante, así que tienen otra persona más. Sí, efectivamente. Y de hecho cuando empezamos a trabajar los programas de adulto mayor también había cierto temor. Porque había que adaptar y poner una barra en la tina para que, o disminuir el espacio que había en la tina. Efectivamente, ducha por tina. O habilitar condiciones para que todo tenía que ser o con asesor o con... O sea, había que adecuar. Y se hizo. Y hoy día es... Nosotros siempre nos llamamos mejor cliente, viaja todo el año, no tiene estacionalidad, le encanta ir contra la estación de mayor demanda. Entonces también acá hay un espacio, como tú dices, no solamente del ámbito de compromiso ético, sino que también de beneficio económico para los que quieran mirarlo desde ese lado. ¿Usted tiene... ¿Tiene... ¿Tiene hijas, hijos? Tengo dos hijos. Y si ellos fueran discapacitados, ¿cómo se sentiría cuando usted quisiera planear sus vacaciones? No, claramente falta mucho. ¿Pero cómo se sentiría usted? Si trata de hacer el ejercicio de imaginería, de cómo se sentiría... Tengo a mis dos hijos en Silla Rueda, los quiero llevar a algún lado. No, claramente no están las condiciones, como decía. O sea, desde cómo se habilita un bus, desde un operador turístico de... O sea, hay que generar mucho todavía, por lo mismo, educar, concientizar para perder el susto y educar para entregarles caminos para poder adecuar las condiciones de la infraestructura de un establecimiento de alojamiento o de poder desarrollar un tour. Pero, ¿sabes? Por ejemplo, me tocó, dado que estamos en este año turismo exilio, me ha tocado muchas actividades. Bueno, estuvo el tour de la comunidad belga, pero también me tocó ir a un tour inclusivo en una viña y poder estar ahí, compartir con personas que estaban trabajando, conociendo, degustando vinos o conociendo, distinguiendo las hojas de las distintas parras, de las distintas cepas. Con el tacto solamente era bastante... O sea, y los mismos guías decían esto para nosotros es un desafío, pero lo queremos hacer, porque el turismo debe ser para todos y todas los chilenos y para todos los ciudadanos. Se nos va acabando el tiempo brevemente, Mauro. Tu principal sueño, si pudieras tener un sueño cumplido en el próximo tiempo, ¿cuál sería? Ah, bueno, continuar este viaje llevando el proyecto y ver crecer un albergo ético, un hotel ético en cada lugar donde yo voy. Porque eso se puede hacer, se puede hacer una gran oportunidad de trabajo, también por una persona, un empresario que tienes una mirada un poquito más abierta, es una oportunidad de business, de trabajo impresionante. Y no solamente... Por él también, por él también, porque se aprende muchísimo. Antes me preguntaste cómo he recibido por la gente, por los clientes. ¿Qué dicen los clientes? Me he olvidado, gracias. ¿Cómo lo reciben? Maravilloso. El restaurante está lleno siempre. Al restaurante también hacemos una cena al escuro, una vez por mes, porque trabajamos con los ciegos también. Entonces llevamos la gente sin discapacidad en el mundo de la discapacidad, que es el reverso. Es una experiencia maravillosa, está siempre lleno, los hoteles empiezan a trabajar bien. ¿Cómo se financia? Me preguntaste antes. Con ayuda de fundaciones privadas, sí, pero es un proyecto privado, una cooperativa social, una empresa social, que quiere como objetivo llegar a la autosustentabilidad. Que eso es el objetivo principal, llegar a la autosustentabilidad por no depender de ninguno. Se me olvidó una cosa. ¿Cerca de qué ciudad grande Italia queda? Torino o Milano. Estoy anotando, si algún día tengo la suerte para allá. Torino o Milano. Perfecto. Para cerrar, muchachos, Nicolás, ¿qué lugar te gustaría conocer y que crees que en silla de ruedas no es muy posible? ¿Hay algún lugar donde te gustaría hacer turismo y que sientes que no está apto para ti hoy día? Quizá, no lo he pensado, quizá, no sé cómo será, por ejemplo, Torres del Paine, no sé cómo será. No muy inclusivo. Vale, ahí tengo un dato. No puede serlo, pero efectivamente... El parque que fui a Huilo Huilo, donde se están centralizando mucho en hacerlo inclusivo, pero es privado. Montaña mágica. Sí, es privado. Este es que yo lo sé para algunos, obviamente. Sí, pero es una buena iniciativa, al menos en el espíritu. Carito, ¿algún lugar que soñarías con ir? Saperatacama, el Gacer del Tatío, etc. ¿Sabes qué? Como, a propósito, empresarios, abran los ojos, abran los ojos. Yo llevo seis años veraneando fuera de Chile porque no tengo lugares accesibles acá y las personas en situación de discapacidad jamás viajamos solos. Independiente del lugar, por favor, abran los ojos. Este es un tremendo nicho de negocio. Y turismoparatodos.cl Ahí está. Pueden encontrar también, entonces, los lugares. Eso después. Turismo para todos. O sea, ¿qué pensarían ustedes? Si porque, no sé, porque tienen el pelo corto, el pelo largo, porque son hombres, porque son mujeres, no los dejaran entrar en un lugar. ¿Qué han sentido ustedes, papás, mamás, cuando les dicen, este lugar no es para niños? ¿Qué les pasaría si la cosa fuera mucho más allá y le dijeran, para ese de sus hijos, este lugar no es? Eso es algo que no nos podemos permitir como país. Porque eso no es una sociedad. Eso transformará Chile en Chile S.A., Sociedad Anónima. Y esto es un país, es una república, no es una empresa. Y en la república tenemos que caber todos y todas, sin distingo de condición social y, por supuesto, sin distingo porque alguien tenga una silla de ruedas que se ve y la mía no se ve, pero ciertamente en muchos ámbitos la tengo. Muchas gracias a todos los invitados por habernos acompañado hoy día en Conciencia Inclusiva. Gracias por habernos ayudado a reflexionar y a viajar. A viajar también porque se viaja, se viaja también con la mente. Y ese es un derecho que no le debemos coartar a nadie. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.